A pesar que hoy el vocero del gobierno electo, Quique de la Torre, fue muy claro en el sentido que será hasta el domingo cuando la gobernadora dé a conocer de manera oficial a los integrantes de su gabinete, hoy Lorena Martínez reunió a su equipo cercano para festinar que, según ella, será nombrada directora del Instituto de Educación y priistas de su equipo como Isidro Armendariz y Lucía Armendariz tienen ya chamba en el próximo gobierno. Con ello, manda un mensaje claro al CENTE en el sentido que tendrá que entenderse con Silvia Luna, al tiempo que crece el malestar entre el magisterio, pues saben que Lorena solo quiere el cargo para llegarse de recursos en su pretensión de ser senadora y posteriormente buscar de nuevo la gubernatura de Aguascalientes, a ver si del plato a la boca no se le cae la sopa.